Con el estreno en redes sociales del videoclip Jarana Virus, la orquesta temacheña pedirá a la sociedad no bajar la guardia, porque la pandemia continúa. La letra de la jarana es de la autoría de Angélica Balado y los arreglos de Pedro Carlos Herrera. ¿De dónde vamos a poder ver el estreno de esta jarana? La página de la Casa del Músico y Tradiciones y Costumbres de Yucatán. En esas dos páginas vamos a estar. Ponte lo siempre, usted lo siempre está más mejor. ¡Tele Yucatán te informa! Lunes a viernes, 3 de la tarde. ¡Síguenos!